La idea es tratar de sacar a la persona de la rutina. Bueno, la tendencia viene ya hace unos cuantos años y tenés una clase de bajo impacto para las articulaciones, prioriza la parte cardiovascular, lo usa mucha gente como para bajar, perder algo de tejido adiposo. Quizás no se aproxima tanto a la personalización del entrenamiento, a individualizar como corresponde el entrenamiento, es algo masivo. Entonces quizás en la misma clase uno tiene diferentes pulsaciones y diferentes frecuencias cardíacas uno que otro que está al lado haciendo lo mismo, pero tiene lo bueno que es algo grupal y llevadero y algo que la gente puede sostener. Entonces teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que el entrenamiento va a servir cuando sea algo sistemático, es válido, es válido desde ese lado. Los profes cuando arrancan van separando, bueno, vos no te parés, vos sentate, vos esta parte no la hagas, esta sí, a ver qué frecuencia cardíaca tenés. Esas cuestiones van teniendo en cuenta porque los profes, nosotros buscamos profes también que estén capacitados para sostener esas cuestiones. Y además viven una fiesta en la clase, tienen luces, tienen música, tienen un estímulo, una motivación, lo disfrutan, lo disfrutan desde el lado de lo recreativo también. Bueno, mira, la clase de indoor puntualmente es tratar de recrear lo que hacen los ciclistas de ruta en la calle. Los beneficios, todo lo que genera la actividad física, más allá de lo físico, mucho de lo mental, uno apunta mucho a eso, tratar de que la gente se distienda. Puntualmente la clase de bicicleta trabajamos con carga en distintas posiciones y principalmente cuidando a la gente, más allá de si llegan a ser la totalidad de la clase. Principalmente hay que cuidar a la gente. Me encanta la clase, me parece que es muy bueno para el cardiovascular. En la vida hay tres pilares, el amor, la alimentación y el ejercicio. Es fundamental para la biomecánica del cuerpo. Sin ejercicio no hay vida, el aire, oxigenación, neuronio, pensamiento. Es todo, la clase es maravillosa y si construís bien la técnica, yo creo que lo haces bien, es muy bueno. Enseguida, a los dos meses, vos te das cuenta de la capacidad que tenés y la formación, la flexibilidad y la agilidad, en todos los sentidos. Todo el trabajo, los profesores son muy buenos. Yo también soy profe, nada más que ahora vengo como alumna. Me encanta. Amo hacer actividad física. Tengo 59 años. La música, las luces, tipo boliche, todo ayuda. Y después todo, porque el grupo es muy lindo. Nos conocemos muchos y nos divertimos mientras lo hacemos. Con el profe también, lo cargamos, le decimos. Es lindo, es muy lindo.